Cuando levanta una caja Ah, eso Buenas, muy buenas tardes, me suscríbete a este nuevo video en Papa Donutería Togo Que el evento que es el Halloween, que es su favorito, que ese evento es la del El evento de Halloween está hablando de disfraces dulces, cosas aterradoras, etc. Y además el hecho de que el nuevo cliente en el libro de cocina es este A ver, el nuevo es este Skull Donut Donut de Calavera Bien, de acuerdo, esta calavera es muy aterradora A ver, 130, 90, 220 dólares 220 dólares, así que tengo que conseguir más dinero Ya voy a iniciar Ahora está, ahora está celebrando Halloween Vale, este cliente va a aparecer en el evento de Halloween Papa Jogería HD Skull Donut Un momento Mes de noche Hay morcélago, hoja naranja, calabaza, cala... tumbas ¿Te acuerdas de esto? Vale, pide la dona de calavera Ay, no leí lo que decía Vale, esta dona es de una calavera que significa muerte No leí lo que dice Mirá, vamos a ver cómo se abrigan a este juego de tarot Eh, me está llamando ¿Quién es? ¿Pasmic? ¿Punky? Sí ¿Cuál es el segun...? ¡Ah! Vale, lo estoy cocinando Vale, va a llegar a la mitad de las 3 horas, así que tengo que cocinarlo rápido Ok, dale vuelta rápido Así que por eso tengo que cocinarme en esto porque ya tenemos de las madijas en los próximos días Vale, no se les llama Vale, Smith Vale, le pide la calabaza cósmica carajo Ya voy a poner esto acá, no, aquí, eso, ya, servido, a ver si le gusta O sea, todavía un video del Papa Scooper y HD del próximo evento que es el de, el de, no, ay, no sé cómo se llama No sé cómo se llama, pero en realidad no sé, no recuerdo cómo se llama, pero creo que era de, no recuerdo Vale, es que se le pone, nube, azúcar, ah, vale, esto es dos de nube y azúcar Vale, el de medio se le echa glaseado de luna Vale, ¿cómo te tienes? Ah, es toro ¡Guau! ¡Guau! ¡Sawi! Vale, ay no, dos donas de calabaza Sículo, sículo con un agujero Ya, po Ya, glaseado de luna Este, ah, le parece difícil hacer este, este, esto de le echarle la chispa y el glaseado, pero tiene que hacerlo igual Porque si no, no van a ganar puntos 100% todo 17 dólares Vale, estos dos se le echa a chocolate Y ahora le echa a estos dos de nube y azúcar El del medio Le llamé ese memoria a esto ¡Hasta, abre puesta! ¡Apúrate! ¿Qué es esto? Ya, ya está ¡Ah, es Maggi! Está disfrazada de un esqueleto del Día de los Muertos Que es el 31 de Octubre Ya que ese, 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 ese actividad es en México Ya, perfecto Calavera Césculo Ya, ¿dónde está? Vale, acá está el ingrediente Ya, servido Me pregunto cuántos Ah, el 98% Yo quería que fuera perfecto el día Vale, el chocolate de esta dona Y el de la derecha No Ya Diamante Chocolate Ahí tengo que darle vuelta ¡Uf! Ya, este de glaseado de fresa Y las dos Y de malvavisco Viene malvavisco ¿De qué? Espera, voy a echarle malvavisco A esta dona ¿Qué? Ya Ya El último cliente Queen Vale, se disfraza de gato en este evento de Halloween A ver No, no hay stickers Ch-chocolate Ya, servido Toro Vale, me ha dado una carta de un crecimiento especial Muerte por chocolate A ver Déjame verlo A ver Si, buena Todo de chocolate Aumenta un 155% de puntos A ver Chocolate Glaseado de chocolate Mancha de chocolate Glaseado de chocolate Chepa de chocolate Todo chocolate Ya, fresa Ya, azúcar Fresa Casi me meto la pata Capo, no me deja darle vuelta Ya, servido Casi me meto la pata Casi me meto la pata En 5 bronzer Customers Aguas Ya, desbloqueé un nuevo sticker Ya, este es el último Después de presionar los dos a la vez Ya, pasta Pastel Chocolate 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 Azúcar Vale, las tres donas son de chocolate Y la del medio Glaseado de De lado de vainilla Ya, la última esta del Drisly Del lado Ya, listo Del lado de vainilla Bueno chicos Esto ha sido todo Del evento de Halloween Que luego voy a grabar Luego el próximo video Estaba sacerá El de De todos los topics De Halloween Que de seguro Ya sabrán cuáles son Bueno, esto ha sido todo Del evento de Halloween Del pavado Notería Togo Espero que os haya encantado De darle like Subcanse Y compartan el video Síganme en TikTok Es Tomas Tomas Yenda 034 Y espero que os haya encantado El video De darle like Subcanse Y chécame en TikTok Vale, conseguí los dólares Los dólares correctos Para conseguir Las otras mejoras No, gracias Ya, voy a comprarlos ahora Ya Vale, que sigue A ver Ropa Vale, está todo de Halloween Ya, Javier y yo Está basada ropa de Halloween Bueno, esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo video Chao, chao Adiós Buenas tardes Buenas tardes Chao, chao Y nos vemos en el próximo video